¿Qué tal? A todos buenos días. Antes de empezar, queríamos felicitarlos por el templo y por la iglesia. Precioso el lugar y preciosas las personas. Nos hicieron sentir muy cómodos cuando llegamos. Todos nos saludaron, nos dieron un beso, nos dieron la bienvenida. Y está bueno que la iglesia de Dios se manifieste de esta manera, de poder mostrarle a los que viven nuevos, a la iglesia, que acá hay un cuerpo que ama al nuevo y le hace la bienvenida. Preciosa la alabanza, los alejamos para que sigan así. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios no cambia. Y a lo largo de la época de la gracia, se sigue manifestando el medio nuestro a través de ustedes y a través mío. Me tomo un minuto y medio, me permitido hacer esto, para mostrarles este libro que se llama Devocional PC. Es un libro de devocionales que escribí. Está a la venta. La idea del libro es simplemente llevarnos a los pies de Dios cada mañana o cada tarde o cada noche para tener un pensamiento acerca de nuestro Padre y de acercarnos a su presencia en la actitud de adoración. Lo pueden tener en papel, lo pueden tener por Facebook, lo pueden tener por un grupo de Yahoo o también por Instagram. La ventaja de las redes es que hoy todo lo masifica. Y vamos a ver esta mañana, esto que veíamos, que decía recién Leo, puede fallar. Decía Tuzán, puede fallar y no hay ningún problema. Siempre está en el recurso del papel maravilloso. Así que vamos a ver la Biblia. ¿Está bien o Biblia? A ver, quiero ver. Mano derecha de la Biblia, perfecto. Mano izquierda de celular, a ver. ¿El celu? Está bien, está bien, a ver. Vale todo. En estos tiempos modernos hay que acostumbrarse a que los más viejitos nos van con el papel y los chicos más jóvenes y más modernos van con el celu. Todo cambia, mirá, todo cambia. Y si la Iglesia nos adapta a los cambios contemporáneos, estamos complicados. Dios quiere manifestarse en medio nuestro para mostrarnos que Él puede hacer cosas grandes en tu vida con lo que vos sos. La idea de hoy es ver un poco de esto del Dios virtual. Hay un texto maravilloso en Primera de Juan, capítulo 5, el verso 21, que dice, que seguramente ya lo habrán leído miles de veces en estos últimos cuatro domingos, hijitos guardados de los ídolos. Así termina Juan su primera carta y te dice a vos y me dice a mí después de dos mil años, muchas gracias, que tengamos cuidado con las cosas que nos rodean. Antes el ídolo era un mamotreto de acero, de madera o de piedra. Hoy los ídolos mutaron, gracias. Y tenemos en nuestro corazón algunas cosas que a veces reemplazan a Dios. Mirá, recién cantábamos, creo en el Señor Jesucristo. Vos lo cantaste. Y en el final cantábamos que Dios es grande y que la idea de mostrarlo en la vida manifiesta su poder. Bueno, mirá, las redes justamente hacen esto. Las redes muestran lo que vos sos. Las redes muestran lo que vos pensás. Las redes muestran lo que vos sentís. Obviamente, escondemos lo peor. Nadie sube a Facebook una foto con cara triste o aburrido en su casa, encerrado en su pieza. Todos subimos cara de selfie. ¿Está bien? Puedo estar en el peor momento de la vida que si hay que gritar selfie, sonreímos y disimulamos. ¿Por qué? Porque hay que mostrarse superado y feliz. Mirá, la Biblia enseña que uno puede mostrarse como uno es. Que no hace falta aparentar. Porque el cuerpo de Dios, su iglesia, está para sostener y para cuidarlos. Ahora, las redes hoy nos invadieron y nos rompieron la cabeza. Vos vas a cualquier McDonald's hoy y vas a ver un grupo de pibes de 15 años. Todos, 10 pibes, todos con su celu, whatsappeando al que tiene enfrente. Nadie habla. Llega el matrimonio, la noche en la casa, y antes tendías la tele, ahora prendés la tablet. Y entonces, ves tu whatsapp, ves algún video en YouTube, ves algo de Instagram, ves fotos y ves como la gente se comunica y perdimos la posibilidad de hablar entre nosotros. Porque el problema de las redes es justamente este. Que nos desenfoca de lo que somos. Tal vez vos que sos más joven, que tenés 20 o 23 años o 25, como creciste con esto es natural. Yo tengo 52. En consecuencia, yo viví el monitor naranja de una IBM 400, con un disquete que era así de grande y que no tenía ninguna información adentro. De ahí pasamos a tener un celular que era así de grande y que pesaba dos toneladas. Antes no había wifi, antes no había internet, antes no había redes sociales y vivíamos igual. Se puede. Créanme que se puede. Ahora, hoy nos adaptamos a esto, a que Dios nos permite tener redes sociales. Y todo creció. Ahora, cuando Juan nos dice que tengamos cuidado de los ídolos, es la misma idea que toma Juan, que toma Pablo en Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 16. Acompáñenme, por favor. Dice Pablo, en Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 16, una regla de vida para que nosotros podamos, en esta mañana, vivir como Dios quiere. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios te pide esta mañana, cualquiera sea tu filosofía de vida, cualquiera sea tu edad, cualquiera sea tu cultura social, cualquiera sea tu familia, tu posición social, o tu estudio, Dios te pide que tengas cuidado de vos mismo. que tengas cuidado de lo que vos sos, de lo que vos pensás, de lo que vos mirás, de lo que vos escuchás, de lo que vos sentís. Y Pablo ahí habla de tres cosas que hay que cuidar. Dice ahí el verso 12, mirá, ninguno tenga poco tu juventud, si no se ejempla los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué? Porque para cuidarte vos uno tiene que ser ejemplo. Uno es ejemplo en las buenas y en las malas. Y en las redes todo se ve. Todo lo que vos subas. La pregunta es, ¿qué estás subiendo en las redes en la última semana? ¿Qué mostraste de tu vida? ¿Qué fotos subiste? ¿Qué comentario hiciste? ¿Qué cosas aportaste para ser ejemplo? Mira, Dios te llama en esta mañana a que vos seas ejemplo para bien. Que sumes tu contexto social a que Dios sea de bendición a través tuyo. Y seas un canal que permita que otros conozcan de Jesucristo. ¿Se puede hacer? Sí, efectivamente se puede hacer. Ahora, para hacerlo hace falta los segundos. Dice ahí el verso 13 entre tanto que voy ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Mirá, nadie puede mostrar lo que no es. Podés disimular un poquito, podés aparentar un rato, pero a la corta o a la larga, como somos lo que pensamos, se manifiesta en lo que vos hablás o lo que vos escribís o lo que vos mostrás lo que vos sos. La pregunta del millón hoy es ¿qué tenés en el corazón? ¿Qué tenés en la mente? ¿De qué la llenás? Dice Pablo, me iba a ser ideal en esta mañana que comprendamos que estar lejos de Dios en cualquier circunstancia, con cualquier excusa, con cualquier dolor, con cualquier problema, estar lejos de Dios nos hace peor a cristianos. Por eso Pablo nos enseña y nos pide esta mañana que volvamos a la fuente. Y la fuente está acá. Este es un libro maravilloso. Un libro único de su especie. Que puede estar en papel o en el celu o donde vos quieras. Este es usado. A veces no lo usamos. Y lo dejamos de lado porque no queremos dedicarnos a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza. ¿Sabés qué es dedicarse? Dedicarse es esforzarse. Y vos en tiempos que es todo light, es todo cómodo. ¿Quién está en la secundaria? Levanten la mano, a ver. Fácil. ¿Ok? No te pide mucho la secundaria. ¿Quién está en la facultad? Levanten la mano. Varios más. Un poquito más difícil. Pero a vos te exigen demasiado. Todo cambió ahora, chicos. Cuando yo me recibí, que fue hace una eternidad esto ya, te exigían mucho en el colegio a estudiar y a quemarte las pestañas, yendo a la biblioteca a buscar material porque no había internet para buscarlo en Google ni en Wikipedia. entonces ibas a un papel a buscar la información y lo escribieras todo a mano. Lo hacías copy-paste en un Word. Es lo que hay ahora. ¿Bien? A pesar de eso, Dios te pide que te dediques, que te esfuerces, que tengas interés en mostrar que querés decir que Dios es grande con tu vida. Por eso te pide de esta manera Dios, cualquiera sea de tu situación, que te pongas las pilas en acercarte a Él, en buscar su palabra. ¿Por qué? Porque lo que dice el verso 14 es algo muy interesante. Dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía por la posesión de las manos en el presbiterio. ¿Qué te pide Dios? Que seas ejemplo, que muestres una vida espiritual en toda circunstancia que lo dignifique a Él. En casa, en el trabajo, en la facultad, en el barrio, en el club, en la iglesia, en todos lados. Ahora, para poder ser ejemplo hay que dedicarse a leer la Biblia porque la Biblia te limpia la cabeza, te ayuda a estar mejor. Y si vos estás conectado con Dios y estás leyendo su palabra y estás en sintonía con Él, vas a hacer bendición en la iglesia porque vas a ejecutar tu don de tal manera que tu iglesia crezca y sea bendecida. Ahora, si esto lo aplicamos a la iglesia solamente es un gravísimo error. ¿Sabes por qué? Porque estos principios que Pablo manda acá son principios de las redes sociales. Son principios que Dios nos invita en esta mañana a aplicar a tus redes sociales. Última encuesta de redes sociales. Las más usadas en el mundo son estas. En primer lugar, Facebook. En segundo lugar, Whatsapp. En tercer lugar, YouTube. En cuarto lugar, WeChat, que es un chat chino. Por eso nosotros no lo conocemos ni lo usamos, pero existe y como hay un montón de chinos, está en cuarto lugar. ¿Está bien? El quinto es QQ, que es otro chat chino y después llega a Instagram. De los seis, usás cuatro seguro. Seguro. Y si agarras tu celu, seguramente te vas a dar las aplicaciones. Ahora, mirá. Mark Zuckerberg creó Facebook en el 2004. ¿Sabés para qué lo hizo? Él estaba aburrido en la universidad y quería que la gente comparta sentimientos y gustos. Quería conectar personas. Quería que la gente se haga más amigable. Porque los universitarios en Estados Unidos no charlaban entre sí. Algo más parecido a lo que pasa ahora. Y entonces quería que la gente se conecte entre sí y manifieste sus gustos. Un golazo. Esto creció exponencialmente. Y hoy difícilmente algún de ustedes no tenga Facebook. Difícilmente. Todos tenemos Facebook, todos lo usamos, todos subimos cosas en el muro, todos metemos fotos y hacemos la fiestita de cumpleaños y subimos las fotos y hacemos un comentario y cuanto más me gusta tenés, más contento estás. O sea que hay terrible gente que se pone muy triste si lo que sube no tiene muchos me gusta. Y la gente se deprime por esto. ¿Sabes una cosa? No te enganches en esta malversación del Facebook. Porque no son todos amigos. Aunque te dicen son un montón de amigos como Roberto, Carlos, en el Facebook son todos conocidos. ¿Cuántos amigos tenés en Facebook? ¿300 amigos tenés en Facebook? ¿400 amigos? Si esto fuera verdad y fueran de verdad amigos, tendrías que pasar con cada amigo de Facebook un día en el año y verías a tu amigo una vez al año. ¿Esto es amistad? No. Para nada. Sin embargo, nos vende el sistema que tenemos un montón de amigos con quien compartimos cosas. Ahora, ¿sabes una cosa? Esta herramienta que el diablo usa para el mal. definitivamente y que puede ser influenciar tu vida para alejarte de Dios. Dios quiere que vos la uses en esta mañana para su gloria. Mira, cuando se escribió el nuevo testamento no había internet. No había papel siquiera. Sin embargo, los principios de Dios siguen estando vigentes para que vos hoy hagas algo de tu Facebook para la gloria de Dios. Vamos a leer en 1 Corintios el capítulo 3 dice el verso 9 1 Corintios capítulo 3 dice el verso 9 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios conforme en la gracia que Dios me ha dado yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima para que cada uno mire como sobre edifica. ¿Sabe cuál idea de Pablo en este pasaje? es que construyamos algo que sea durable. Ahora, para construir algo hace falta compartir esfuerzos. No existe en la Biblia la idea de llanero solitario de que todo lo puede. No está el zorro en la Biblia ¿entendés? Porque está fundada en el concepto de cooperación y de compartir. La función de la Biblia para la Iglesia está orientada a que sea un cuerpo no miembro separado sino una conjunción de cosas con un mismo objetivo. Mirá, la idea de Dios para el Facebook de esta mañana para el tuyo y para el mío es que lo hacemos para compartir lo hacemos para cooperar lo hacemos para que la gente sobre edifique en tu comentario. Yo te pregunto y no me respondas pero pensalo ¿qué posteaste en tu muro la semana pasada? ¿cuánto fue de edificación para tu congregación? Para tu familia para tus amigos Mirá, sería ideal que podamos cambiar este concepto de que Facebook no es para la Biblia sino que al contrario lo usemos para mirar muy rápidamente porque se me van ahora cuatro cosas dice Éxodo 17 el verso 12 segundo libro de la Biblia Éxodo 17 el verso 12 dice si las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaba una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro del otro y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol cuenta el libro de Éxodo que había guerra contra Israel y que si Moisés levantaba las manos el pueblo ganaba o sea Moisés estaba grande y si le cansaban las manos se le caían cuando bajaban las manos Israel perdía entonces ¿qué hacen Aarón y Ur? dice che ayudemos a Moisés sostengámoslo entonces pensaron en sentarlo y lo derroca duro de un brazo había mucha gente alrededor de Moisés a nadie se le ocurrió solamente a estos dos que estaban atentos a lo que a él le pasaba mirá la vida nos enseña que vos y yo si estamos atentos podemos sustentar al que está más débil es más cómodo no hacer nada de verdad te digo es más cómodo no involucrarse sin embargo hemos aprendido que los que de parte de Dios sostienen al débil son bendecidos en consecuencia te invitamos a esta mañana a que uses tu Facebook tu posteo del muro tus contactos de internet para bendecir para sostener para involucrarte con el otro para saber qué le pasa cómo ayudarlo y si está triste le tiramos buena onda y le ponemos un texto porque la ventaja de esto es que llega el instante seguro que sí ahora Dios también te pide voy a decir primero a Samuel el capítulo 14 el verso 6 dijo pues Jonatán a su page de armas ven pasemos a la guarnición de estos incircuncisos quizás haga algo Jehová por nosotros pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos y esta es la frase del millón escuchá dice el verso número 7 y su page de armas le respondió haz todo lo que tienes en tu corazón ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad mirá había guerra entre los filisteos e Israel y Jonatán solito fue a atacar a una guarnición filistea que estaba en la cima de una montaña un suicidio absoluto uno contra trescientos subiendo muere seguro ¿qué le dijo el page de armas? no mirá analicemos la situación es complicado busquemos arqueros como decíamos un mesjudo más grande porque es peligroso ¿no? y si sabés qué vos querés ir yo te ayudo vos querés subir yo estoy con vos a veces nos falta a nosotros los cristianos la voluntad de afrontar el conflicto mirá Dios quiere invitarnos esta mañana a que sea tu muro de facebook una confirmación para la victoria un ideal de victoria en Cristo que se puede en el apoyo al que está conflictuado seguramente acá en medio nuestro ninguno tiene un problema seguramente están todos perfectos todos llegan a fin de mes todos están ideales no hay problemas en casa no hay problemas en la oficina no hay complicaciones en el trabajo no hay nada que nos impida estar felices y satisfechos ahora si alguno hubiera si alguno con un pequeño problemita ¿sabés qué dice Dios? que es tu responsabilidad y la mía de estar cerca para acompañarte mira te invitamos en esta mañana a que despiertes a esta realidad Dios te invita a que si alguien tiene un conflicto te le acerques y lo ayudes como el paje de armas ahora dice Mateo 18 el verso 19 dice ahí el mismo Jesucristo otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres le será hecho por mi padre que está en los cielos ponerse de acuerdo es compartir un proyecto y a veces le restamos poder en oración nosotros tenemos en la iglesia una señora que está con calza terminal la está peleando hace cuatro años y nos juntamos una vez por mes toda la iglesia en la vigilia a orar por ella y permanentemente estamos cerca de ella y de su familia para sostenerla Dios todavía no hizo el milagro de sanarla lo puede hacer lo seguimos pidiendo porque a veces Dios te dice que sea el instante a veces a veces te dice que sí después de un tiempo y a veces te dice que no él en su soberanía puede hacer lo que él quiera sin embargo nuestra obligación como hijos de Dios es sumarnos en pedir mira te alentamos en esta mañana a que uses tu muro de Facebook con un canal de oración para compartir los motivos por los cuales la iglesia puede pedir y suplicarle a Dios que mueva con poder su mano para que actúe se puede hacer claro que sí te da vergüenza deberíamos cambiar esto ¿sabes por qué? porque lo que uno expone en su muro de Facebook es lo que uno es y somos un hijo de Dios y como cantamos recién creímos en Jesucristo y decimos que él es grande y queremos contar lo que él es bueno para nosotros ¿sabes qué? que posee en tu muro que sea esto un canal de oración para que Dios bendiga esta preciosa iglesia bendiga tu vida bendiga tu ministerio bendiga tu familia bendiga tus proyectos y ponerte de acuerdo con tus amigos de Facebook para hacerlo más grande Dios puede actuar ¿sabes por qué? porque él es fiel él te espera esta mañana para que vos cambies finalmente mirá a la vuelta de la página Marcos 6 7 dice ahí después llamó a los discípulos a los doce y comenzó a enviarles de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos si yo tomo este texto afuera del contexto puedes decir cualquier cosa ¿cuál es la idea del pasaje? la idea del pasaje es que Dios mandó a dos discípulos a que prediquen el Evangelio a llevar el mensaje de salvación a los que no creían a compartir la gran bendición de la salvación de Jesucristo a los que no lo conocían te pregunto de tus 300 amigos de Facebook ¿cuántos no son cristianos? ¿cuántos de tus contactos de Facebook no conocen a Jesús como salvador personal? y tal vez vos en esta mañana viniste y no tenés todavía un contacto personal con Jesucristo te gusta la iglesia está bueno están lindas las canciones la gente es macanuda es un hermoso salón estás contento y cómodo acá adentro pero nunca te decidiste a creer en Jesús mira dice Juan 1.12 más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre Dios les dio el privilegio la autoridad y el poder de ser llamados hijos de Dios en consecuencia para ser hijos de Dios hace falta hacer dos cosas que son muy fáciles una es creer en Jesús y todos creemos en Jesús pero estamos en Argentina a lo segundo que es lo más difícil es recibirle es pedirle perdón por los pecados es reconocer que Él tomó nuestro lugar en la cruz y nos reemplazó en el castigo y pedirle que lo haga efectivo en la vida mira si esta mañana vos nos estás acompañando y nunca hiciste esto o no estás seguro de haberlo hecho yo te invito en el nombre de Dios que sin perder más tiempo le digas donde estás sentado sentado a Dios que te perdone los pecados que querés ser un hijo de Él una hija de Él que aceptás el regalo de Jesucristo con tus palabras como te salga ¿sabes que vas a ser Dios? te va a salvar te va a perdonar te va a votar como hijo te va a ser de su familia y vas a poder empezar a vivir una vida mucho mejor una vida con parámetros divinos una vida con esperanza una vida con paz una vida con armonía que es lo que Dios ofrece ahora si esto que es tan bueno que vos ya lo hiciste que vos estás contento con esto y que te gloriás en esto no lo podés en tu Facebook no lo compartís y ¿sabes una cosa? el mandamiento de predicar el Evangelio es para toda criatura para todo hijo de Dios sin distinción de edad de cultura de familia o de historia no hace falta tener el don de evangelista para postear un texto en Facebook no hace falta hace falta solamente la voluntad de hacerlo mirá Fegus fue creado para compartir cosas y todos la usamos te invito en esta mañana a que vos puedas de parte de Dios estar cerca de él y poder compartir en tu muro todas estas cosas otra red mirá dicen que YouTube se creó en el 2005 ¿para qué? la idea la idea era subir videos y compartir información para lograr citas y entonces el que creó YouTube que era Steve Chen dijo voy a subir videos míos para no seguir más mujeres le fue muy mal y entonces mutó la aplicación para lo que tenemos hoy hoy vas a YouTube y tenés un tutorial de cualquier cosa querés abrir una una lata de durazno con un destorrillador y tenés un tutorial si es así de fácil está todo ahí tengo un hijo de 16 años y le intentaba explicar matemática de quinto año y era muy difícil para mí porque yo menos matemática que un cuadrado entonces ¿qué hago? pongo en YouTube ecuaciones cuadráticas no tengo idea qué es y hay un español que te cuenta cómo resolverlas y te las explica ahí bárbaramente entonces lo hacés sin problema y lo hacés fácil si es una cosa YouTube es una herramienta genial para poder enseñarle a otros las cosas que no saben mira Dios puede usar YouTube ¿se metió? no no importa te lo digo yo dice Mateo 28 el verso 19 acompáñame Mateo 28 19 dice por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas como os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo mirá Jesús esto es fantástico Él nos manda a vos y a mí a que seamos un tutorial viviente y capacitemos a otros cristianos para que crezcan en la gracia de Dios ahora él le da esta consigna me impacta esto fíjate el verso 17 a sus discípulos quedan esto y cuando le vieron le adoraron y algunos dudaban de los 11 que habían quedado porque luego Judas ya estaba muerto todos le vieron algunos le adoraron y otros dudaban a todos Jesús te los manda a ser discípulos mirá esta mañana Dios te invita a que vos también te ocupes de parte de Dios en poder hacer discípulos a estas personas en preocuparte por su salud intelectual y espiritual en velar por su integridad moral para que Dios los bendiga y los haga ser prósperos mirá Dios te invita en esta mañana a que puedas lograr que tu entorno más cercano mejore su relación con Dios y puedas hacer de bendición tu vida y tu YouTube ¿quién usa YouTube? acá la ventana vamos a ver bien típico me parece buenísimo a ver ustedes lo usan se usa para cualquier cosa ¿está bien? úsenlo bien mirá hay muchas cosas en las que lo podríamos usar pero yo te pido que leamos solamente un pasaje que está en Colosenses capítulo 1 el verso 28 dice Colosenses capítulo 1 el verso 28 a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre mira como Dios puede grabar a alta y no es un tema de las reuniones no es un tema de los cultos no es un tema de la iglesia es un tema tuyo y mío y es un desafío esta mañana a que podamos hacer algo para que otro mejore ¿es cómodo? no ¿es productivo? a veces sí a veces no ¿sale siempre bien? no siempre ¿es esfuerzo? sí te desgasta también pero ¿sabes una cosa? si Dios lo pide es porque es necesario y Dios te invita esta mañana a que vos te ocupes en ser de bendición para otro para capacitarlo y mejorarlo yo te pregunto ¿hace cuánto que no disipulas a alguien? ¿hace cuánto no te ocupas de mejorar la condición espiritual de un hermanito? solo es tiempo de cambiar es tiempo de mejorar es tiempo de que seas un canal de Youtube tutorial espiritual para todo tu contexto social ¿por qué? porque es lo que Dios quiere y a él quiere que vos seas hoy un ejemplo a los demás y que tu vida impacte de tal manera al otro que diga yo quiero tener lo que tiene este pibe algo tiene que lo hace distinto habla distinto piensa distinto actúa distinto se comporta correctamente es un buen trabajador es un buen estudiante es una buena persona simpático macanudo actúa bien ¿qué tiene de distinto? lo tienes a Cristo que modifica la vida que te la hace mejor ahora si vos estás en una situación en donde Cristo no se manifiesta en tu vida es tiempo de cambiar es tiempo de mejorar es tiempo de utilizar las herramientas de Dios para que vos primero crezcas y después sí mejorar a otros mirá hay otra red rápidamente esta la usan todos ¿está bien? y cada vez más Jean Cun creó Whatsapp en 2009 ¿alguien sabe cómo la creó? estaba en Argentina este muchacho y quiso conectarse con sus amigos y no pudo había un problema de comunicación en Argentina para variar entonces ¿qué dijo este muchacho? dice hay que inventar algo para que la gente pueda comunicarse de manera rápida y eficiente que sea simple que sea fácil de usar que sea sencillo de utilizar y que se pueda pasar mensajes y alguna fotito y algún audio sería genial esto y entonces se inventó Whatsapp que hoy todos lo tenemos en el CENU pregunto ¿alguien tiene un Nokia 1100? no para los más chicos el Nokia 1100 era un aparatito buenísimo que no se rompía nunca no tenía Whatsapp no tenía internet no tenía Facebook no tenía Instagram no tenía nada tenía un jueguito de una víbora que andaba en cuadradilla y decía ¿cómo se ríen todos? ¿no se conoce? ¿conoce el Nokia 1100? bien hoy tenemos celulares inteligentes maravillosos ¿está bien? y que Whatsappeamos todo el tiempo con todos los grupos y si es una cosa Dios quiere usar este canal de comunicación para su grupo y Él quiere que de esta mañana hagas lo que dice Romanos 11.1 ¿vamos a leerlo? mira, dice ahí Romanos 11.1 perdón 1.11 perdón 1.11 dice Romanos 1.11 porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados dice Pablo cuando escriben a los romanos ¿saben qué? no los conozco no sé ni quiénes son nunca los visité pero estoy desesperado por conocerlos para confirmar su virtud espiritual para confirmar su vocación espiritual para que sean grandes siervos de Dios para que cargan en su gloria porque quiero que ustedes progresen y le den gloria a Dios mira esta mañana Dios te pide que uses el whatsapp de la misma manera que lo uses para que Dios pueda ser glorificado entre tus contactos y otros estados viste puedes cualquier estado hoy y la gente se ocupa en ver estados son la pista del medio del whatsapp estados modificados hace 11 segundos modificados hace 2 minutos modificados hace 4 minutos entonces vos vas y le pones un me gusta tu estado que lindo se hace una cosa si en tu estado nunca apareció algo acerca de Dios algo no está funcionando porque cantábamos recién que eres grande y que creíste en él y que es alguien que te quiere cambiar la vida y entonces te pregunto si en tu whatsapp no podés compartir algo de Dios ¿dónde lo vas a hacer? mira dice el salmo 119 el verso 63 compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos mira seguramente tendrás en la iglesia algún grupo de whatsapp pues todos los tenemos grupo de alabanza grupo de adolescente grupo de jóvenes grupo de matrimonios grupo de jóvenes grupo de grupos grupo de algo ¿viste que hay gente que en los grupos nunca responde? no te pones ni siquiera una manito nada un bajón vos posteaste algo en el grupo recontracopado no pasó nada si alguien te comparte algo en el grupo de whatsapp de la iglesia que tiene tu misma filosofía de vida y cree tus mismos mandamientos y está bueno decíselo porque por lo general la gente ¿sabes lo que hace? cuando alguien se muere decimos todos uy que bueno que es un genio la verdad que es una maravilla pero cuando estuvo vivo nunca le dijiste nada cambiemos aprendamos a comunicarnos y apoyar al otro en lo que está haciendo si vos no te va para compartir algo y lo recibiste agradecelo se crea una una sinergia de bendición por whatsapp ahora también Dios nos pide esta manía dice 1 Juan 1.7 una gran verdad dice pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado mira a veces compartimos cosas que no son santas tal vez vos que tenés más de 30 no estás al tanto de esto pero los chicos suelen compartir videos o fotos con poca ropa suelen compartir imágenes que las bajás al toque en tu celu y que las tenés bien escondidas de chicas desmudas suelen compartir comentarios o aptitudes bien del día y a veces lo hacemos en el grupo de la iglesia entre tus contactos de los hijos de Dios a Dios a Dios te pide en esta mañana que tu contacto de whatsapp vea de vos siempre santidad ¿sabes que santidad? es la impecabilidad es decir algo libre de pecado ¿es difícil? por supuesto que sí a Dios te pide en esta mañana que vos entiendas que tus herramientas tecnológicas deben ser utilizadas en toda situación con santidad con dignidad espiritual con profesionalismo cristiano sin ser chavacanos sin ser guarangos sin decir obscenidades sin mostrar cosas que no tenemos que mostrar chicas y muchachos con franqueza les digo es muy común en el colegio hacer este tipo de comentarios y pasar este tipo de fotos ustedes lo pueden hacer Dios les demanda santidad se los demanda ahora para los más grandes a veces hacemos cosas con el whatsapp y nos descarriamos viste vos hoy estás todo el mundo en el whatsapp y lo buscas y lo encontrás entonces te reincontaste con tu amiguita de la secundaria de hace 30 años y te pasas a whatsappear para ver lo que está y vos sabes que es una cosa que el diablo usa esto para hacer tropezar conocemos muchos casos de personas que buscando sus amigos de la infancia de hace 30 años hoy están separados rompieron su matrimonio una aventurita de facebook o de whatsapp tristísimo dios no quiere esto pero como lo usamos sin santidad lo usamos mal mirá cada uno es consciente de lo que quiere en su whatsapp ah ¿sabes que es lo más terrible de todo esto? que el diablo no puede leer tu mente solo Dios tiene ese poder el diablo no puede saber lo que hay en tu cabeza pero puede leer tu whatsapp puede ver tu mundo de facebook te puede ver a vos viendo internet en casa en tu compu o en tu celu puede estar atento a lo que vos compartiste con tu youtube y entonces usa esa herramienta para tu perjuicio y para hacerte caer Dios te invita en esta mañana a que guardes la santidad en tus redes y que tengas conciencia de que Dios todo lo ve todo lo sabe y todo lo conoce y así metiste la pata hoy es tiempo de recapacitar y arrepentirte hoy es tiempo no lo dilates más yo sé que está buenísimo y que a todos los pibes le gusta y está bárbaro y todo el mundo lo hace el tema es este es pecado lo que no es santo es pecado Dios te invita en esta mañana cualquiera sea tu pecado tu situación que te arrepientas dice el proverbio que Dios va a enviar bendición al que confiesa su pecado y se aparta no lo hace más empieza hoy hoy es el mejor momento para poder estar cerca de Dios y lejos del pecado para su gloria finalmente con esto cerramos algo de Instagram ¿sabes para qué se creó Instagram? mirá se creó para que los usuarios compartan videos y fotos bonitas ¿está bien? y hoy está más de moda Instagram que Facebook o Whatsapp los pibes entre 15 y 25 años usan más el Instagram que ninguna otra herramienta y si vos tenés 300 seguidores hay 300 personas que ven todos tus días en su celu la foto que vos subiste mirá Dios te pide que muestres lo que dice en 1 Pedro 3.15 dice el apóstol Pedro si no santificada Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros te pregunto ¿qué fotos subiste en tu última semana? ¿qué comentario metiste en Instagram de bendición para otros? ¿qué cosas aportaste en tu red para que otra persona conozca de Jesucristo o sepa que vos sos un hijo de Dios? vamos a dejar de lado estos textos que son larguísimos para centraros en este concepto mirá Dios te pide que puedas mostrar sin vergüenza lo que vos sos sin vergüenza que puedas mostrar tu vida interior y que seas transparente que seas de una sola pieza ¿viste que la gente habla de que seamos sinceros? ¿se creó esa palabra de sincero? porque en la antigüedad no había ollas de teflón no había microondas había vasijas de barro entonces en el almacén de las vasijas de barro el que hacía vasijas de barro y el huevo se le rompía eso sigue simple como pasa en todos lados entonces ¿qué hacía este buen muchacho? le ponía cera a la vasija de barro y la pintaba arriba entonces vos la veías estaba muy bonita estaba muy linda pero estaba partida le ponías líquida adentro y el huevo se le derramaba una porquería no sería para nada entonces te vendía una vasija como cero kilómetro y estaba partida al medio perdía agua vos seguías de tu casa ponías la vasija arriba del horno del fuego le ponías el guiso y se derramaba todo entonces algunos comerciantes ponían el cartel que decía vasijas sin cera no tienen cera están enteras están bárbaras son todas las piezas bueno de la misma manera Dios te pide esta mañana a que vos tengas la capacidad de poder mostrar tu vida sin cera sin doblez sin un perfil para tus amigos del barrio y otro perfil para tus amigos de la iglesia sin un perfil para tu mamá y tu papá y otro para los chicos de colegio sin un perfil para tu esposa y otro para tus amigos de Facebook mirá Dios te pide esta mañana que de verdad tengas cuidado con las cosas tengas cuidado y las redes hoy son un ídolo que nos atraviesa a todos por igual a todos por igual cualquiera sea tu edad te ves un celu y la usás y Dios te pide de esta mañana que cuides tu conducta que la cuides que seas respetuoso de su santidad porque Él te llama que uses las redes sociales para gloria y honra de su persona porque Él espera que vos muestres lo que vos sos y entonces empezamos como terminamos como empezamos y yo te pregunto ¿sos de testimonio? ¿sos un hijo de Dios que demuestra lo que piensa con dignidad del Padre que tenemos? ¿sos un hijo redimido que te permite mostrar al público y a la gente que te ve que sos un salvado por Jesucristo y lo dignificás con tus actos? ¿tenés conciencia de lo que dice la Biblia y la podés en práctica para poder en obra lo que Dios te pide que hagas? mira Dios te pide esta mañana que puedas serle digno y honesto que cambies lo que tengas de cambiar que arranques del corazón tus ídolos actuales y puedas lograr que Él te modifique el pensamiento y la voluntad para poder estar cerca de Él haciendo lo que Él quiere y mostrando lo que Él quiere que así sea Amén Amén Gracias por ver el video.